La verdadera historia es de... La historia original de la Cueva del Pirata es la siguiente. Cuando nosotros andábamos haciendo el otro paseo sobre la zona del silencio, siempre nos topábamos con la gente de que ya conocemos, ya hemos ido. Gracias. Gracias. Si no era de consumo de población, a la gente que les ofrecíamos el paseo, le decíamos, y la gente que aceptaba el paseo, entonces ya les hacíamos la pregunta, ¿les gustan los ostiones? Pues que sí. Miren, vamos a pasar donde hay mucho ostión, quieren ustedes comer ostiones, nada más llévense sus salsas, sus limones. Entonces la gente decía, sí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues ustedes ya nada, no van a llevar su salsa y limones, y yo como lanchero me voy a encargar de llevar a una persona, lo voy a dejar en X punto, para que él se dedique a ostión, y nosotros nos proseguimos el recorrido, y al regreso pasamos por la persona. Entonces el dueño de la lancha, con la cual yo tripulaba, entrábamos a ese canal, para verificar y retirar los troncos, los troncos de los árboles, para que no pegara la máquina del fondo. Entonces, cuando terminamos de limpiar, quitar todo tipo de obstáculo, hubo una pregunta de un compañero, ¿qué nombre le pondremos al lugar? A la cual, como recurrente, otro compañero contestó, la Cueva del Pirata. A hoy en fecha, se le conoce como la Cueva del Pirata. Pero, otros lancheros argumentan, no, es que aquí había piratas, aquí enterraban los piratas, los tesoros, o aquí se escondían los piratas. Pero no, la verdadera historia es, de que ahí se metía gente a extraer ostiones, de manera ilegal. Esa es la verdadera historia de la Cueva del Pirata.